Que los loqueros son satánicos Será inculcado a la sociedad Aléjate de la oscuridad Que la luna no es un planeta El mundo tiene su heredad Será dueñado de nuestra mente Y de nuestros organismos En este mundo todos somos extraños Porque no nos conocemos Ni nosotros mismos Roquero de corazón En otras recuerdes estoy Contra el sistema voy Único, diferente y muy consciente Por la pareja me juzga la gente Pero se han equivocado Soy muy equilibrador Lo que no soy A la existencia le doy mi amor Feliz y urbanista Soñador y con el alma de artista Espiritual no religioso Y me siento orgulloso De habitar en este mundo misterioso No quiero de corazón En otra frecuencia estoy Contra el sistema voy Único, diferente y muy consciente Por la pareja me juzga la gente Pero se han equivocado Soy muy equilibrador Lo que no soy A la existencia le doy mi amor En otra fe Que la gente no es Y mi GR escrito A la場 McG later Me Jez 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 Jez